Y lo prometido es deuda, tenemos en el estudio al profesor Alberto Bárcena que nos viene a contar, a presentar la segunda parte, la esperada segunda parte de su libro La pérdida de España. Habíamos hablado y de hecho después les dejaremos con la primera entrevista que le hicimos al profesor sobre el tomo número uno y ahora tenemos que hablar de este tomo número dos. Profesor Alberto Bárcena, ¿qué tal? Un placer. Bienvenido aquí al Quilombo. Bueno, profesor, lo primero. Mañana, presentación. Sí, mañana se presenta este segundo tomo en el CEU, en el aula magna del CEU en Julián Romea número 23. ¿Hora? Siete de la tarde. Siete de la tarde y algún invitado especial, ¿no? Y bueno, aparte del presidente, que no solo nos deja el aula magna, sino que intervendrá, estará Jorge Fernández Díaz, que fue ministro del Interior y conoce muy bien el tema, sobre todo, de la España actual, vamos, de la España más reciente. Bueno, y Luis Alfonso de Borbón, al que pedí que interviniese precisamente por muchas razones y porque el segundo tomo termina con un epílogo en el que habló de él y lo que significa, aparte del papel que ha representado en todo este tema de la mal llamada exhumación de su bisabuelo. Bueno, profesor, hay que empezar a hablar de la portada. La portada, una portada con una foto ya que es toda una declaración de intenciones y, como yo le comentaba afuera del micrófono, yo veía ahí la mano diabólica del editor de Javier, de nuestro querido Javier Paredes. Cuéntanos un poco cómo... Pues sí, este libro, el segundo tomo inclusive, ya estaba terminado en junio, el Día del Sagrado Corazón, lo ponen en el libro, pero como luego ocurre todo el... en verano y a la vuelta de verano, el sinistro asunto de la mal llamada exhumación, la profanación de la tumba de Franco, cargado de significados, el acto en sí, Javier me propone hacer un epílogo. Como estaba acabado el libro. Llegaba hasta nuestros días, pero justo esto no estaba. Y me pareció muy buena idea. Así que hay un epílogo, que es el final del libro, que enlaza con lo que ya estaba escrito como final del mismo, pero lo que contamos es cómo, cuándo y por qué se deciden hacer esto con ese empeño diabólico. Ese sí que lo es. Y hay cuento de esto más el ritual masónico que tuvo lugar en la basílica, precisamente con ocasión de la profanación. Bueno, desde aquí lo primero es saludar a nuestro editor y felicitarle, darle la enhorabuena por el trabajo incansable que hace Javier Paredes desde la editorial San Román, donde con pocos recursos, pero con un esfuerzo y con unas ganas extraordinarias están sacando unos libros magníficos. Perdón. Unos libros magníficos. Bueno, me comentaba acerca de la profanación, barra exhumación, con muchos detalles simbólicos. Y aprovechando que usted es un esparto, quizás el mayor estudioso del Valle de los Caídos y demás, ¿qué detalles dejó esa profanación que a usted le llamó la atención? Bueno, en primer lugar, ya es muy significativa la fijación que muestra el sector más radical del PSOE, que es muy amplio, son precisamente cuatro, pero ya desde Zapatero se ve claramente que quieren resignificar, utilizan ese verbo peculiar, el Valle de los Caídos. Luego, claro, su criatura, Podemos, naturalmente va a azuzar el asunto todo lo posible y es quien ya no introduce, porque ya se ha hablado de ello, pero insiste en el tema incluso de la destrucción de la cruz. En fin, convertir aquello, la resignificación sería convertirlo en una especie de museo de los horrores. Entonces, sacar a los benedictinos les resulta imprescindible y todo esto que estaba ahí, desde Zapatero, ya muy candente, y de hecho lo intentó por varias vías, torticeras, porque no daba la cara, pero que si había cosas que estaban en mal estado, la puerta, por ejemplo, la piedad, en fin, por hacho o por vez cerró la basílica, dejó de haber culto, vamos, y lo llevaron a la calle. No dejó de haber culto, porque ellos lo celebraban, pero no podía entrar nadie a misa. De aquellas misas de campaña retransmitidas a diario, bueno, todos los domingos, pues tuvieron un gran efecto, porque la opinión pública se dio cuenta de que lo que se estaba preparando en una operación política, y de momento Zapatero, lo que había alegado como motivo para cerrar el valle, la peligrosidad del monumento, que venía de la falta de mantenimiento que le hacen, claro, o sea, que a la pescadilla que se muerde la cola. Falta de mantenimiento adrede, ¿no? Hombre, claro, el patrimonio nacional depende de presidencia, y ellos, los monjes, ya se han cansado de insistir en que es un edificio monumental, pero en plena Sierra de Madrid, y si aguanta todavía es por la solidez de la construcción, porque, vamos, aún así está en muy mal estado, y necesitaría reparaciones urgentes. Nada que no se pueda solventar si se quiere, pero a día de hoy, como lo que hizo ya Pedro Sánchez cuando estaba en funciones fue ahogar a la comunidad, porque resistía a la llamada exhumación, si la están ahogando económicamente, se puede imaginar lo que les preocupa a la conservación. Al contrario, puede ser un argumento muy bueno para, de una vez, darle ya remate al asunto, ¿no? Decía, profesor, que uno tiene la idea de que es Podemos quien está detrás de esto, y el Partido Socialista va a rastras, ¿no? Pero en realidad, recordado que Zapatero ya había torticeramente iniciado ese trabajo de demolición. Y este, ¿qué papel, qué quiere hacer francamente? Siempre el PSOE pensó igual respecto a esto, es decir, ¿qué es más peligroso? ¿Ese PSOE que no da la cara, o ese Podemos que grita los cuatro vientos, y al final después se baja los pantalones por dos ministerios? Bueno, lo más peligroso ha sido la conjunción, o sea, ese Frente Popular, que es una reedición de 1936, porque se parece muchísimo a aquello, ¿no? Eso ha sido lo que ya definitivamente ha creado una situación irreversible, en la que cargándose de razón, que no la tienen en un asunto como este, y pisoteando varias leyes de distinto rango, pues lo han sacado de ahí, ¿no? Contra todo derecho. ¿Pero qué es más peligroso? Bueno, pues lo más peligroso es esa tibieza que se viene viendo en España para defender los valores auténticos de la nación y sus intereses también, de paso. Bueno, que viene, claro, tendríamos que remontarnos, y lo hago así en este libro, a la transición, al abandono, naturalmente, de lo que había sido el franquismo. Bueno, abandono, descalificación cada vez más abierta, porque en un primer momento simplemente se le va olvidando al régimen y los logros de Franco, y luego ya entramos en campaña, calentando motores, en algo que para finales del siglo XX, a principios de este, se veía claramente que terminaría mal. Cuando el PSOE, todavía sin poemos, que como digo, no les ha dado tiempo a alumbrarlo, se lanza con Zapatero ya tras los trenes de Otocha, o sea que aquí es una historia de violencia, o toda ella, muy peculiar, cuando se lanza, digo, Zapatero, con ese empeño tenaz de cerrar el valle, de resignificarlo, etcétera, ese SOE es muy peligroso, cuidado, porque, claro, no da la cara, utiliza el lenguaje de la corrección política, el que utiliza toda la clase política, con la inmensa mayoría, por no decir otra cosa, ¿no? Y con mentiras, medias verdades, y ocultando siempre el designio final, porque eso es lo importante, ese SOE es muy peligroso. Aparte de que tiene una larguísima trayectoria golpista en la historia del partido, lo repaso muy por encima, pero sin dejarme ninguno de los golpes o intentos de golpe que el SOE ha dado, incluso contra la propia República. Entonces, es peligroso, como digo, sobre todo por ese no dar la cara, pero tener objetivos muy claros. Unido a Podemos, que naturalmente incluso ya llega a vender ante su electorado la idea de que esa exhumación es un logro, bueno, Pedro Sánchez también, lo ha presentado como el broche de oro del proceso democrático, la mal llamada exhumación, ¿no? Y, claro, ya para cerrar el círculo, más peligroso que nada, es que no se respete la ley, y que quienes deberían defender la verdad, la verdad con mayúscula, no lo han hecho. No lo han hecho desde la transición. No lo ha hecho el Partido Popular, ni con Aznar, ni con Rajoy, ni nunca. Porque ya con Aznar se llevó a cabo la condena del franquismo. En plena transición ya empezamos mal. Cuando traen precisamente a los líderes de la extrema izquierda, responsables de un genocidio, uno de ellos, Santiago Garrillo, es que los traigan como unas personas mayores, que ya por fin, ahora que llega la reconciliación, los traemos, es que los ponen en las cortes. De manera que, claro, el mensaje subliminal que perciben los españoles es como poco el interrogante de, ¿no serían los buenos aquellos que echaron? Pero me interesa mucho su visión sobre eso. Es empezar por el final, pero ya iremos a la parte de la Segunda República y demás. Pero me interesa mucho su lectura de esta transición, porque yo también escucho a mucha gente decir que, bueno, hablar de traiciones, hablar de la traición, a ver quién traicionó primero, si fue la UCD, si fue el Partido Popular, si fue Fraga, si fueron los propios franquistas, porque al final Adolfo Suárez venía de donde venía. Entonces, al final, esto de los que empiezan a dar signos de debilidad frente a la defensa de lo que había que defender en ese momento, los que empiezan a sentir ese complejo, son los mismos que hasta hace muy poco tiempo estaban ahí en el régimen. Evidentemente, y aunque ahora no se quiere recordar, si hay una transición política en España, es porque las cortes franquistas votan a favor de la ley de la reforma política. De la ley a la ley. De ley a ley, todo muy legal. Pero eso, en el fondo, no deja de ser, ya entonces lo era, un cierto paripé, ¿no?, un teatro que se monta para que no se asuste nadie, porque todavía, claro, un problema que tenemos es que es generacional. Para los que vivieron el franquismo, o lo vivimos, porque yo era muy joven, pero lo debo vivir, no nos pueden colar las mentiras que están diciendo, porque hemos sido testigos presenciales de lo que fue el régimen. Entonces, han dejado pasar el tiempo, nunca se ha defendido realmente, como debiera haberse hecho, el legado del franquismo, y se ha ido pudriendo el asunto. Hasta que ya llegamos a un momento en el que, como digo, con Aznar se condena el régimen, porque nos queremos homologar democráticamente al resto de naciones europeas. Ha habido presiones externas muy fuertes, ha habido también ese deseo de homologarse con las internacionales de los diversos partidos, y todas ellas, desde luego, reclamaban, unas con más fuerza y otras con menos, la condena del franquismo. De manera que, al final, la llamada derecha española ha colaborado de manera muy eficaz, porque estos, o sea, la izquierda, los que al final han conseguido esto, han jugado solos. En el campo no había nadie. Al contrario, si lo había era para colaborar. Y, como cosa ya mucho más reciente, Rajoy, en su programa electoral, llevaba la supresión de la ley de memoria histórica, que ha sido el gran instrumento creado ya por Zapatero para llevarnos a donde estamos, que es la supresión de las libertades individuales. Solo que el nuevo proyecto de ley de Pedro Sánchez, de memoria histórica, porque esa la considera demasiado corta, es un proyecto totalitario que no se está denunciando excesivamente, pero ya se contempla con pena de cárcel, de dos a cuatro años de prisión, lo que llaman ellos la apología del franquismo. ¿Esta conversación, por ejemplo, podría ser un delito? Podría ser un delito. Está ya en las Cortes, ¿eh? O sea, que esto se debatirá cuando toque, supongo que se darán prisa en ello, y si no, lo hará por decreto, como suele, pero esa ley de memoria histórica lo va a cambiar. Entonces, dos a cuatro años de cárcel. Si eres profesor, como es el caso, en mi caso, diez años de inhabilitación. O sea, tu carrera docente se acabó. Y de ahí para adelante. Con lo cual, la llamada libertad de expresión, una, de pensamiento, de imprenta y de cátedra, todas esas libertades, desaparecen de manera radical. Porque no solo el historiador, sino cualquier ciudadano español, si quiere contar la verdad o investigarla y luego publicarla, darla a conocer, puede incurrir en delito. De manera que, claro, ¿qué libertades son las que están defendiendo? Ninguna. Y eso tiene una palabra muy clara, totalitarismo. Es un régimen totalitario en el que estamos ya y vamos a ir a más, que lo que hace es invadir la esfera privada, como ha hecho cualquier régimen totalitario, cuando ha tenido ocasión de hacerlo. Y la esfera privada es, desde luego, estas libertades que, como digo, no es que vayan a ser conculcadas, es que desaparecen por completo. Bueno, vamos a entrar ya en materia de lo que es la pérdida de España, en el segundo tomo de este trabajo, en el cual vamos a empezar por la Segunda República. Yo no sé si quiero preguntarle si la lectura que hace la Segunda República marca, es decir, conocemos, por ejemplo, la visión, lo que puede ser un Stanley Payne, conocemos lo que puede ser un Pío Moa, pero me gustaría saber la visión de Alberto Bárcena en qué peculiaridades podría tener respecto a los demás. ¿Respecto a en su tiempo o ahora? Sí, sí. O sea, comparándolo con... Comparando las diversas histografías, me gustaría saber qué diferencia podría haber entre... Yo lo veo muy claro porque yo doy clase de historia. Mis alumnos vienen de colegios, da igual cuál, donde han aprendido una versión de la Segunda República muy elevada. Un sistema de libertades que lleva democráticamente y que fue luego aplastado por los intereses caciquiles del ejército, los intereses de la oligarquía, etcétera, etcétera. Eso es lo que hoy terán aprendido. Pero, claro, hay que conocer la historia. En primer lugar, la Segunda República, y lo cuento aquí, no viene de manera democrática. Es cierto que salíamos de la dictadura de Primo de Rivera, que había tenido sus enormes logros también, pero se había ido precisamente el que había sido dictador. Y Alfonso XIII, el rey, trata de recuperar la normalidad constitucional, lo que era bastante complicado. Porque si vino la dictadura es porque la normalidad constitucional se había ido al garete hacía muchísimo tiempo. Pero, bueno, si no hay dictadura, no hay Primo de Rivera y el ejército no lo apoya, pues tendremos que volver a lo que había. Y, claro, esos siete años le van a pasar factura, primero, porque la clase política no se lo perdona. Han estado en el ostracismo, unos más que otros, pero han estado... Hombre, otros han colaborado, Largo Caballero, el elino español, era consejero de Estado con Primo de Rivera. O sea, que aquí habría que ver con calma las cosas. Pero cuando el gobierno del rey trata de normalizar la situación, lo primero que convoca son unas elecciones municipales. Y municipales significa que es para elegir alcaldes, ediles, en toda España. Y son eso, no son otra cosa. Pero, claro, la izquierda, igual que ha hecho ahora, se apresuró entonces para presentar las municipales como algo distinto. No, no, municipales no. Son un referéndum entre monarquía o república. Pero, ¿quién ha dicho eso? Lo que se va a votar aquí el 12 de abril en España, señores, es los alcaldes de los pueblos y ciudades de España. ¿Cómo que el referéndum monarquía-república? Ya Romanones, ministro que había sido de Alfonso XIII y lo vuelve a ser después de la dictadura, avisa, cuidado que un hombre es un voto, porque ya se ve la estrategia. ¿Qué cuál fue? Es decir, lo que cuenta es el voto urbano. El resto no. Claro, porque fuera de las ciudades arrasó la monarquía. ¿El voto urbano? Pues, 4 a 1. Con lo cual, al hacer el cómputo final de aquel mal llamado referéndum, bueno, no le llamaron así, no se atrevieron, lo dieron por hecho. ¿Qué resultaba? Que el tal referéndum lo había ganado por goleada la institución monárquica, además. Pero, claro, en las primeras horas ya empiezan a llegar resultados de que en las capitales mayas importantes van sacando más concejales los republicanos. Madrid, Barcelona, Valencia, etcétera, tienen un claro éxito ahí. Lo cual, tampoco invalidaba, naturalmente, el sistema monárquico, porque el rey podía seguir siendo rey y gobernar en la medida que le dejara la Constitución, con alcaldes del signo que sea. Ahora bien, primó, porque quisieron que primase el voto urbano, sobre todo urbano de las ciudades capitales importantes, y el voto de la mayor parte de España no se tuvo en cuenta en absoluto. Y eso no es tomar el poder democráticamente, es primero manipular unas elecciones y convertir lo que no era referéndum en unos referéndum. Punto uno. Y luego, con los resultados, hacemos lo que nos da la gana. Y esto llegó porque ya antes se habían intentado el golpe de Estado sangriento, que fue la toma del aeródromo de Cuatro Vientos, y desde ahí, incluso llegaron a pensar, sobrevolaron el Palacio Real con la idea de bombardearlo. Ramón Franco, hermano de Francisco, precisamente, había fracasado el golpe de Jaca, que también fue sangriento, en el sentido de que hubo un enfrentamiento entre los sublevados republicanos que estaban en connivencia con los políticos que estaban faraguando a la República, los que luego traen el mal llamado referéndum, y las fuerzas, naturalmente, del gobierno. El gobernador militar de la plaza, el gobernador militar de Huesca, muere en ese enfrentamiento. Y se juzga a los dos máximos responsables de esa rebelión, García Hernández y Fermín Galán. Consejo de Guerra condenamos a muerte. El propio Galán lo dijo, yo sé la pena que me corresponde, no es timbre de pulso, porque es militar. Como eso no sale bien, vamos a por la segunda. Porque, además, por cierto, todos los implicados en este golpe quedaron en libertad y lo sacaron casi a hombros al Palacio de Justicia. Lo cual ya nos habla de un ambiente en España en la clase política muy, muy preocupante. Sánchez Guerra, un político al que el rey le encarga la formación de gobierno, se va a la cárcel modelo a ofrecer las carteras de ministro a los presos que estaban allí. dentro. Pero, profesor, ¿de qué se sorprende? Sánchez se fue a Jadoners a negociar su próximo gobierno. Por eso digo que... Siempre, siempre uno usa lo mismo. Que es que aquí hay muchas cosas que se están repitiendo y, claro, la ignorancia que se ha buscado de manera muy intencionada en las nuevas generaciones hace que no perciban como esto es una repetición primero del golpe republicano y luego, claro, del Frente Popular. Pero, de vuelta, en aquel golpe republicano también hubo hubo personas que no estuvieron a la altura. Es el propio monárquico que cambian de chaqueta ¿no? Como Maura, como Nicetol Carazamora... Bueno, claro, es que hay dos muy responsables de todo eso. Miguel Maura, los dos llamados católicos porque el resto del gobierno no lo era. Eran la mayoría de ellos masones aparte de todo. Maura y Alcalá Zamora que había sido ministro de Alfonso XIII y secretario de Romanones son los que le dan una cobertura a todo esto muy importante para ellos. Porque, claro, las clases medias, los que no tenían el voto del todo decidido o su posición política piensan, si está el hijo de Antonio Maura en esto y además el exministro de Alfonso XIII Alcalá Zamora lo que van a traernos era una cosa tan preocupante y claro que lo era. Era, bueno, pues lo que acabó siendo. Convertir a España en un satélite de la Unión Soviética. No tardaron más de cinco años en dar ese paso. Profesor, aquí sí hay un aporte muy importante y es desde el punto de vista historiográfico que es el trabajo que hace sobre desmontando parte de la leyenda negra que vino después sobre el tema del franquismo y en lo que tiene que ver con la redención de penas. Creo que está muy vinculado su trabajo con el Valle de los Caídos. Creo que es una de las partes más interesantes contando la verdad de lo que realmente porque hoy abro un telediario y ya saben que aparecen tres o cuatro represaliados del franquismo o familias enteras o miles y miles. Después, cuando acaban y ven, ven que quizás no, que eran en realidad que eran del ejército, que eran de los nacionales. Pero bueno, eso ya mejor. Vuelven a taparlo y no pasa nada. Vamos a dejarlo que son muchos más los otros. Vuelven a taparlo. Pero me gustaría sobre el tema de la redención de penas. En el tema del Valle de los Caídos que sí, efectivamente fue el tema de mi tesis, yo mismo me llevé sorpresas mayúsculas porque yo no manejé otra cosa casi que fuentes primarias, es decir, lo que está al acceso de cualquiera en el archivo central del Palacio Real de Madrid. Y ahí está toda la construcción del Valle de los Caídos recogida. 69 cajas, o sea que no estamos hablando de unos cuantos documentos. Pero es que ya la redención de penas como figura jurídica que Franco inventó en plena guerra civil nos muestra un claro propósito de reconciliación. Porque el preso no solamente puede y debe trabajar que los que fueron al Valle tuvieron que solicitarlo, ojo, allí no fue nadie ni forzado, ni obligado, ni coaccionado en modo alguno. Tenía que pedirlo. Cobraba un salario que yo he podido documentar era el mismo que el de los libres porque allí convivían en igualdad de condiciones trabajadores libres y trabajadores penados y aparte de cobrar ese salario la reducción de su condena al principio eran dos días y acabaron siendo seis por día de trabajo y se contabilizaban los días festivos y se contabilizaban las bajas laborales, las horas extras si es que el trabajador las hacía, con lo cual trabajadores que llegaron allí que no tenían que haber llegado porque estaba reservada esa figura para los que habían cometido delitos menos graves los de 30 años de cárcel no porque solían venir de penas de muerte otra cosa que no sabe nadie porque lo han tapado con mucho cuidado es que Franco crea unas comisiones de revisión de sentencia al acabar la guerra que conmutan 16.300 condenas de muerte por la pena inferior en grado que son los 30 años 16.000 personas que tenían que haber sido ejecutadas 16.300 para ser exactos esa es la crueldad besánica del jefe del Estado de esos con 30 años de cárcel nos van llegando al valle cantidad ingente de ellos con delitos gravísimos porque cuando se va al ministerio de defensa al archivo histórico del ministerio de defensa te encuentras con los consejos de guerra que están ahí y ves por qué estaban en las cárceles los que van al valle y no es por ideas políticas casi nunca tiene nada que ver el tema político en el sentido de que nosotros entendemos de preso político represaliado por unas ideas son delitos de sangre la mayor parte cometidos en la retaguardia en las checas en los genocidios cometidos aquí en Madrid concretamente pero en Barcelona ni digamos los campos de concentración de compañías de los que no se habla toda esa gente los trenes de Jaén donde traen cientos de presos de la ciudad de Jaén que estaban en la catedral como que había sido habilitada no vamos convertida en prisión con el obispo de la diócesis monseñor Basurto entre otros y la hermana del obispo había hasta monjas en esos trenes toda la gente sospechosa de ser de derechas desde luego religiosa que al llegar al pozo del terremundo los bajan y los fusilan incluyendo al obispo ¿qué ha ocurrido con eso? pues que de esos asesinos que matan a los presos indefensos de los trenes de la muerte los llaman así o trenes de Jaén en el valle de los caídos hemos localizado siete siete personas de los que iban bajando a los presos hombres mujeres de cualquier edad y los fusilaban en un terrapleno al lado del tren como digo hasta las monjas de la caridad cayeron dos que venían de cuidar en los hospitales a los a los enfermos o heridos de los dos bandos hasta esas la hermana del obispo a esa como el obispo pidió clemencia para su hermana le dijeron con sarcasmo no se preocupe que de ella se ocupará una mujer en efecto vino una miliciana y la mató allí mismo bueno pues semejante hazaña provoca una buena cantidad de presos de ellos de momento Pablo Linares el presidente de la asociación para la defensa del valle de los caídos que ha investigado bastante a fondo ya prácticamente ha terminado el archivo de defensa descubre siete con nombre y apellidos ya en mi libro sobre el valle hablo de alguno de ellos que vivían allí y de los 30 años que les habían caído a todos claro cumplen 5 o 6 máximo 7 por la redención de penas o los indultos que también se fueron sucediendo esa es la barbarie que tuvo que vivir la España republicana hay una crítica también al mayo del 68 y de aquellos polvos vienen estos lodos también desde luego si si de una forma muy clara la trayectoria sería bueno por simplificar la escuela de Freud con esa apertura al pansexualismo que se va a imponer después como solución a todos los problemas al sexo divorciado de la reproducción claro porque si hay reproducción ya no es liberador la escuela de Frankfurt que va a seguir a Freud en gran medida esa escuela neomarxista que cuando llega Hitler al poder tiene que huir de Alemania muchos de ellos masones pero es que también judíos de manera que va a sanar los Estados Unidos y ahí tenemos personajes de la fama de Marcuse por ejemplo que ya lo que enseñan en las aulas porque esta revolución de los 60 sexual o cultural como se quiera llamar es universitaria en gran medida por no decir que casi completamente es que los profesores que tienen en las aulas son señores que están enseñando esto yo digo que las universidades son más tóxicas que los medios de comunicación profesor bueno y tienen mucha más repercusión a la larga porque el mayo francés evidentemente no es más que la explosión a la vez se habla menos pero el 68 en Estados Unidos fue exactamente lo mismo Gramsci aquí incita en el libro y es una comenta precisamente eso o sea así como Pablo Iglesias se pedía en los telediarios Gramsci se pedía en las aulas se pedía la educación la educación los objetivos principales son educación y familia la redefinición de la familia redefinición es una palabra que utilizan mucho cuando hablan de redefinir algo es la manera de destruirlo eso viene muy a cuenta de lo que estamos hablando ahora de pin parental claro por ejemplo pues como destruyo yo la familia bueno por supuesto hay que deshacer y eso ya viene desde el siglo XIX trabajándose a fondo cualquier resto de cristianismo que crea en la sociedad porque ese es el dique que se han encontrado ellos y hablo de las sectas concretamente de la masonería desde el XVIII en adelante y luego ya una vez que la sociedad no conserve ningún resto de lo que fue su propia identidad cristiana sería mucho más fácil implantar lo que ahora están queriendo la educación sexual de los niños que no es otra cosa que la depravación del niño bueno es que claro uno de los líderes del 68 el famoso Daniel Rojo con bendito Daniel con bendito el que agitaba los estudiantes de París en el 68 llegó a escribir y le cito también que había que fomentar la actividad sexual entre los menores pero también con los adultos y otro líder Michel Foucault también era pedófilo compraba niños en Túnez luego se arrepintió con bendito y dijo que es que eso lo había escrito pues está escrito no podía decir que no si es que todos acabaron con altos cargos en los gobiernos de Mitterrand bueno con bendito fue teniente alcalde de Frankfurt y luego pasó al parlamento europeo con los verdes claro Roxy Debré por ejemplo que estaba luchando con el Che Guevara por ahí acabó de ministro de cultura claro una mente privilegiada o sea no 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 si si no pero hay que correr el correr como la ideología es la que pero profesor para los que creemos que la masonería son unos tíos unos frikis que se reúnen por ahí y que hacen rituales medios extraños y demás explíquenos realmente cuál es la influencia vital es decir por ejemplo Soros que es una persona que aparece que aparece aquí es decir muchos dicen no estáis viendo fantasmas son conspiraciones no hay no hay nada por detrás solo veis la punta del iceberg profesor ante eso échenos un poco más de luz sobre eso Soros en primer lugar con todo el poder que tiene y está desplegando en España concretamente en la separación de Cataluña ha hecho y ha financiado lo que ha podido lo que ha podido que no es poco como en otros muchos procesos revolucionarios que está viviendo Europa cuidado porque a lo que va Soros como los que le pagan porque aunque es multimillonario bien material o bien ideológicamente es tributario de grupos mucho más fuertes es que el propio Soros Soros no es un Quijote que vaya solo haciendo el mal por la vida Soros está directamente al servicio del nuevo orden mundial con nombres si se quiere pronunciar alguno claramente pues la banca Rothschild por ejemplo esos señores que poco aparecen verdad y que poco se habla todos sabemos quiénes son porque evidentemente su nivel económico su poderío económico hace que no puedan ser opacos pero esa esa gran banca muchas veces apoyándose en multinacionales partidos políticos hay toda una red de lo que llamamos el nuevo orden mundial que naturalmente aspira a lo que también llamamos mundialismo un gobierno mundial o el mínimo número posible de gobiernos en la tierra en Europa poder ser uno y lo antes posible entonces esto es ir contra la Europa de las patrias la que descendía de gol pongámonos de acuerdo y negociamos todo lo que queramos pero las soberanías no se venden ni se compran se mantienen porque la identidad europea está hecha de identidades las de varios estados nacionales que a veces se han llevado bien y otras no pero que han configurado en su conjunto la auténtica identidad europea entonces le resulta fundamental acabar con los estados nacionales claro en España lo tienen fácil por el tema de Cataluña pero Soros no es más que una cara visible de un proyecto muy amplio con una potencia económica enorme detrás o sea lo que ha costado este otoño caliente de Cataluña la rebelión de Cataluña lo que se ha pagado desde dentro de España y desde fuera también para dar la sensación de que ardía Barcelona entera pidiendo su independencia son cifras verdaderamente escalofriantes o sea que hay una financiación y luego hay un apoyo político descomunal pero esto no es nada nuevo ya en los 90 el propio gran maestro de la gran logística de España Tom Sarove reconocía y no fue el único que el 65% de los diputados del Parlamento Europeo eran masones los laboristas ingleses en los 80 ya antes habían presentado un proyecto de resolución que pusiera coto a la presencia amazónica en las instituciones de Europa porque ellos los que no lo fueran no hacían carrera pasaban por delante al margen de méritos o de antigüedad pasaban por delante los que pertenecían a estas logias eso está denunciado en el Parlamento Europeo eso es una realidad como lo es en Naciones Unidas y la masonería que ha buscado desde que existe ¿por qué la masonería cuenta con más de 200 condenas pontificias a lo largo del tiempo? no es porque se peleen con la iglesia que es lo que ellos te venden claro, la iglesia tiránica no permitía que hubiera sectas que eran libres como nosotros no vosotros aparte de ir a por la iglesia y destruirla con cualquier motivo de ocasión ibais a por la educación de los niños ibais a inculcarles a las nuevas generaciones una nueva religión que es la que tienen ellos que hoy quizá no sea el día pero porque es bastante compleja pero ante todo es gnóstica es anticristiana es antidogmática o sea, aquí en el fondo lo que hay es una batalla religiosa aquí lo que hay por encima de todo en efecto es una batalla espiritual mucho más que cualquier otra cosa y también, claro hay intereses económicos el mundialismo beneficia ambos fines la batalla espiritual porque es mucho más sencillo desde Bruselas es decir, los niños ni PIN ni nada van a aprender sexo en directo y en la escuela porque lo digo yo desde aquí te has cargado la familia y una serie de principios fundamentales de la sociedad occidental y económicamente ni digamos imagínese tener el control de Europa entera y su economía desde un solo gobierno ¿quiénes salen perdiendo? los europeos o los americanos por cierto porque ahora en Hispanoamérica la batalla está siendo a machete y con la misma intención que en Europa ahí está pasando lo mismo me escriben constantemente gente de ahí contándome como ven reflejados en España lo que están viviendo ellos unas revoluciones artificiales completamente que se ponen en marcha de la noche a la mañana cuando menos esperaba Chile, por ejemplo por ejemplo Chile cuya imagen más dramática es la quema de iglesias ah, ahí por ejemplo ese es un buen dato ¿por qué? ¿por qué de repente se lanzan a destruir iglesias como en la España de los años 30? porque recurrentemente son los mismos y la religión concretamente la católica la cristiana pero la católica muchísimo más les resulta inaceptable porque no les permite llevar a cabo las reformas ideológicas y sociales que ellos pretenden por eso se les llama ingenieros sociales ¿y el Papa Francisco de qué lado está? el Papa Francisco les parecía en un primer momento un aliado porque parecía llegar con aires de renovación dentro de la iglesia y una mayor apertura le han intentado utilizar bueno el sinodo de la Amazonía que eso claro no es culpa de los mundialistas no hay sinodo si el Papa no quiere evidentemente ¿no? les puede resultar de enorme eficacia porque claro ahí equiparas prácticamente lo que crean los panteístas con lo que creamos nosotros ¿no? y de paso claro ya puedes hacer una reforma muy profunda de la iglesia sería un caballo de Troya o sea caballos de Troya contra la iglesia ha habido varios ya pero es que venga el Papa Francisco o venga el que venga puede venir después un Papa que sea precisamente lo contrario en muchos sentidos un Papa restaurador podríamos decir ¿no? un Juan Pablo II da igual quien venga puede venir uno mucho más abierto o más radical que Francisco tampoco les importa por eso queman iglesias mientras haya una iglesia católica iglesia somos todos cuidado no solo el Papa y la jerarquía ni el clero tan solo iglesia somos todos y dentro del clero dentro de la jerarquía pues también sí pero las esteladas no cuelgan del balcón de mi casa cuelgan de los campaneros en Cataluña claro yo con esa iglesia no tengo nada que ver no evidentemente esa iglesia a mí no me representa o esa iglesia que se pone de perfil con la exhumación de Franco tampoco me representa esa iglesia está muy condicionada y se ha dejado condicionar y no sabe el peligro que está corriendo porque o no lo sabe o no quiere verlo pero realmente la iglesia solo ha crecido donde ha habido mártires San Justino lo decía en los primeros tiempos del cristianismo la sangre de los mártires es semilla de cristianos y al cristiano no le queda más que dar la cara y no puedes jugar al escondite o negar lo que es la doctrina del evangelio entonces el día que tú miras en otra dirección o te subes al carro de los que abiertamente están jugando la baza mundialista estás haciendo del caldo gordo a los enemigos de la iglesia en la que estás tú con lo cual es una cosa esquizofrénica por completo se le vio muy solo al prior en todo esto en esta foto se le ve muy solo al prior como en la portada pero vamos a ver los que le apoyaron tanto laicos como clérigos porque tuvo apoyos personales muy claros gente que pensaba que verdaderamente el prior era quien tenía la razón lo hicieron en privado o sea él recibió muchas visitas y muchas llamadas pero muy en privado o sea manifestarse públicamente contra esta barbaridad nadie ahora claro no es que yo por católico quiera defender a la iglesia en esto que no la defiendo porque creo que la iglesia en el 36 si mataron a 7000 sacerdotes es porque hablaron con claridad unos más que otros pero solo por ser lo que eran se les mataba y ahora si se creen que esto no va a tener repercusiones están muy confundidos porque de la mano de la independencia de Cataluña nos viene lo de tener que poner un pin parental para que a los niños no les cuenten que lo que tienen que hacer es empezar a practicar sexo oral con 6 años de edad que eso ya está ocurriendo en España eso viene de la mano o sea que a la iglesia que tome buena nota del conjunto de medidas que están en marcha que no solo es la independencia la estelada etcétera etcétera es un proyecto de ingeniería social anticristiana donde la iglesia una de dos o se traiciona a sí mismo cayendo ya en el peor de los pecados o tendrá que ser una iglesia mártir vamos a dejarlo aquí profesor le agradezco muchísimo gracias por hablar con tanta claridad gracias por venir a presentar este segundo tomo de la pérdida de España y vamos a dejarles a ustedes con la entrevista que le hicimos sobre la primera Alberto Bárcenas sobre el primer tomo que es de España romana al reinado de Alfonso XIII un tomo que me contaba que usted no pensaba escribirlo bueno la idea era empezar precisamente aquí lo que me pidió Javier fue una contemporánea a mí se me ocurrió como decía antes que explicar la contemporánea sin dejar claro antes lo que es España en su esencia era muy complicado porque la contemporánea en España lo que ha representado en buena medida es cómo destruir la esencia de lo que España es gracias profesor por estar aquí con nosotros